Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracán, es la Navidad, y pide su aguinaldo, te quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar, dile que hay enfermos, que el Señor no está. Ese es uno de esos, de esos de arrabal, de esos que me roban un hijo del mal. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú.